Bueno, lo primero que les mostraré es cómo obtener el Dark Isen Block. Tienen que localizarse aquí en esta parte de Codem, que es al norte, al noreste, de la biblioteca de Arceus. Vamos a llegar a este tipo, podemos usar el Fire Ring, o podemos usar también el Teleport que nos dejará cerca de Arceus, con el card de Ares, o inclusive el Cerys Talisman, o ir caminando hasta acá, o corriendo hasta acá. Vamos a minar acá, y luego que tengamos este bloque de esencia, vamos a ir al centro, tal cual estoy indicando, que es donde está el Dark Dark, luego vamos a hacer lo que les voy a decir, les voy a indicar, para que se convierta en Dark Isens. Y una vez cerca, simplemente vamos a dar clic derecho a Banner Rate, y nuestro bloque de esencia se convertirá en el Dark Isen Block. Ya tenemos uno de los ítems que vamos a necesitar para la quest, vamos a pasar con el otro. El siguiente es el Sulfur, vamos a simplemente ubicarnos en Lavakenji, no sé si aquellos que hicieron los favores, como el de Lavakenji. Recuerden que aquí en la mira nosotros hacemos cierta cantidad de favor, y tenemos que traer un Face Mats, o podemos también traer un casco de Slayer, un Slayer Helmet, para que los gases no hagan daño. Las nubes que están alrededor de las piedras estas, que vamos a minar, si nos pueden hacer daño, así que estén muy pendientes de que no estén cerca de ellas, para que no ocasionen daño. Simplemente vamos a minar una, por eso necesitamos cualquier Pickaxe, así que no se preocupen. Minamos una y podemos salir rápido de esta área. Ahora sí voy a explicarle cómo vamos a hacer la quest, o cómo vamos a iniciar para poder proceder a hacer lo más fácil posible. Bueno, en esta parte simplemente le voy a indicar nuevamente los requisitos para ya ser dicho anteriormente, así que no hace falta. Vamos a pasar directamente lo que va a traer en el inventario para esta parte de la quest, o la mayoría de la quest. Bueno, los siguientes, los items que les voy a mencionar, cualquier Pickaxe, cualquier Axe, el Dark Block Essence, que ya les mostré cómo obtenerlo. Ya traiganse cualquier Pickaxe y cualquier Axe. El Dark Block Essence, el Morten Glass, un hechizo de fuego que se ha subido a la red, el Fire Board, otra cosa que se llama, un Lock Pick, el, ya les mostré cuál es, bueno, es el mismo que está ahí, es su PS o superior. Un Shizzle, pueden traer este Volcán de Sulfur, unas cuantas Red Potions para las peleas, una cuanta de Terriba Potions, un Anti-Dobs, más adelante lo vamos a utilizar. Y la Defend Potion, o la Poción de Defensa, la utilizaremos ya más adelante, le indicaré cuándo. Un Carderis para los Teleports, también un Game Necklace, con este Carderis nos podemos transportar a todos los sitios de Covering, un Game Necklace, un Steel Necklace, un Host Teleport que, como les conté anteriormente, es para poder usar un Fire Ring, la Lunar Stars para los Fire Ring, un Lock Pick, que usaremos más adelante también, la cual le iniciamos acá cerca del Centro de Cauran, donde está el Teleport, donde nos deja Teleport, en Sherry Salisbon, y vamos a hablar con un NPC que ya les voy a mostrar, y a ver, es la primera cosa, yo traigo algunas piezas de Mini Combats, como Quip, un Defender, un Greenstone, un Ace Dismantham, una Fire Gate, también trae igual, dos piezas que han reducido el peso, guantes y crotas de Lilian, no sé cualquiera, también este nuevo, este nuevo, este Blessing, que lo ganamos haciendo lo del Hard Diaries de Covering, es muy recomendable, el 4, si lo tiene es perfecto, pero con el 3 es suficiente, lo siguiente vamos a hablar con un NPC que está aquí cerca de nosotros, y les voy a decir para iniciar la cueza. Algo muy importante, al momento que estén buscando el Dark, es un Block, no olviden llevar su Chisel, porque ustedes miran la esencia, y con el Chisel es que lo van a volver cuadrada, un bloque, así que no olviden esa pequeña cosa que se me está olvidando, ese pequeño dato. Bueno, iniciamos la cueza hablando con este NPC que está acá, que se llama Martin, pasamos rápidamente la conversación, y simplemente vamos a dar la primera opción, Yes, para que se inicie la cueza. Skip rápidamente, para que no, digamos, no paramos mucho tiempo en esto. Luego de que terminemos de hablar con Martin, vamos a ir todo a la izquierda para hablar con la siguiente NPC, yo le voy a adelantar un poco para ahorrar tiempo. Aquí ya iniciamos la cueza, como se dan cuenta. Lo siguiente es hablar con este NPC, Commander Fuelor, como se llame. Luego de que terminemos de hablar con ella, vamos a seleccionar la primera opción. Hacemos rápidamente esta conversación. Si, es la primera opción que usamos, Lexgecoin. Lexgecoin. Aquí viene un coxing que lo voy a adelantar, habrá muchos en la cueza, así que, ya saben, no son nada útiles, simplemente pasa rápido la conversación. Bueno, después de la primera coxing, vamos a entrar en esta casa, vamos a buscar 7 items, necesitan 7 espacios en el inventario, como pueden observar, no los tenía, tuve que ir al banco cuando me di cuenta, y dejar algunas cosas para más adelante, así poder buscar todos los items que necesitamos, que son como pruebas de algún crimen que se está comiendo. Entonces, si ustedes no lo tienen, vayan rápidamente, luego regresen a este lugar. Yo voy a adelantar un poco todo hasta el final, para que así se haga más fácil. Ustedes pueden observar donde tengo, donde obtengo todos los items. Igual les pueden dar search a muchos lugares, y la mayoría le va a dar algún item. Y luego que tengan esos items, usted simplemente les va a dar, Keep Derecho InSpec. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá he conseguido el último item, que es el que estaba acá en una especie de mueble, dentro de la habitación, y tenemos ya todos los items, los 7 recuerden, le dan InSpec a todos. Luego tenemos que salir de la casa y hablar nuevamente con la Commander Fuller, para que nos den las indicaciones que tenemos que seguir. Bueno, después de que tengan los 7 items, vamos a hablar con tres con la Commander. Vamos a usar primero la primera opción, I think, I think I know. Luego vamos a usar la tercera opción, Terminé Horas. Y rápidamente vamos a usar, vamos a ir a Inferno, si tenemos solamente el Cherry Talisman. Si no, podemos usar el librito, y usar la opción de Lava Kenji, que nos dejará cerca del bar donde tenemos que ir. Yo usaré el libro, obviamente. Bueno, vamos a usar la opción, como les dije, Lava Kenji. Nos va a dejar en esta parte donde están las flores, las relinencias. Y lo vamos a buscar en este bar, este bar, perdón, en el que se ha llamado Avar. A ver si lo consigo. Foggy, este mismo. Luego que hablemos con él, vamos a usar la tercera opción. Estamos buscando un concilio. Vamos a hablar con él, si eso se empieza a mover, empieza una cinemática de templor, como si estuviésemos en Perú, pues estamos bien. Luego de eso, terminamos la conversación, y vamos a usar el mismo libro para teletransportarnos a Piscadiris, y ya vamos a estar cerca de lo que sería enfrentar el primer boss de la jueza. Ya estando por esta parte, vamos a buscar a Cabin Boy, vamos a hablar con él, y vamos a usar la opción que estábamos buscando un concilio, o sea, la segunda opción. Luego está vendiendo una cinemática, que va a adelantar, obviamente, y aparecerá el primer boss, que es un demonio, tiene una mecánica parecida a lo que sea el Galvel, que en vez de arrojar la parte, sea el Galvel en las partes de las olas, lo que va a hacer es arrojar fuego, vamos a equiparlo como si fuese en las olas del Galvel, pero como si es de olas de fuego. Este monstruo tiene la peculiaridad de que puede usar los tres Protets, de Millie, Magic y Range, así como si fuese en las olas de fuego. Así que, cuidado con esto. Yo usaré, obviamente, Voy al Banco, me cambiaré, y traeré los tres Estilos de Combate para que se haga más fácil la pelea. Si tienen una Arla y que yo la tenía, no olvide traerla, pueden usarla, porque al momento de golpearlo con Millie, le harán mucho más daño, ya que es un demonio. Entonces, los veo más adelante cuando ya me esté preparando. Bueno, perfecto, acá estoy preparado, me traje un Void, me traje arma de Millie, Range y Magic, me traje también los cambios, me traje un poco de comida, traje algo para Prayer, subir también, buscar una estadística de Millie, de Magic y Range, y hacer combo de comida, en el caso de que lo necesite, pero el Void es bastante fácil, y más si son de nivel alto. Simplemente me bosteo, me subo la vida, vamos a entrar, para que vean cómo es la batalla, la voy a adelantar, porque igual la batalla es corta, simplemente tienen que esquivar el fuego, lo van a golpear, y vean la protección que esté usando, en este caso Magic y Range, o sea, lo vamos a atacar con Millie, perfecto, porque así no da chance de acercarme, me han manqueado bastante, porque no puede esquivar esas olas, no importa, lo que nos interesa, es matarlo lo más pronto posible, hay personas que le va a salir, protección Magic y Range, entonces, perdón, Magic y Millie, pueden usar Range, entonces por eso le digo que se preparen, acá una pequeña cinemática, que adelantaré, y luego vamos a continuar con el quest. Bueno, después la cinemática, yo les aconsejo que, vuelvan a cambiarse su armadura, a la cómoda que yo traía anteriormente, así, vamos a buscar la comandante un poco hacia acá, vamos a hablar con ella, luego de hablar con ella, tenemos que volver a hablar con el MTC, al cual iniciamos la quest, que se llama Martin Hulk, si mal no recuerdo, pueden usar el Shedding Matalison, para ahorrar un poco, no se, no cuantos segundos, usando la acción HER, en el caso de que tengan, Arquitectural Alliance, lo que creo que es un requisito, así que, abren con la commander, y luego van con Martin directamente, yo usaré obviamente, el teléfono, a ver, no se parte correcta, luego van toda la derecha, procederemos, directamente, a hablar con Martin, perdoné si, este, adelanto mucho esto, pero, se lo va a hacer, para escuchar un corto, luego vamos a ir a Arsus, a la biblioteca, así que no usar ni el teléfono, que no hay más cerca, que en este caso, será la, el libro, y bueno, le voy a darle, para indicar, lo que vamos a hacer, bueno, llegamos a la parte, lo que sería Arsus, vamos a dirigirnos a la biblioteca, y allá le voy a indicar, que vamos a hacer, bueno, acá vamos a buscar, el, un NPC llamado Arsus, le vamos a hacer, acción teleport, un clic derecho, acción teleport, luego buscaremos ahí, un NPC, de morado, que vemos acá, o de magenta, le damos la historia, le damos clic derecho, a pickpocket, nos dará una llave, y luego, acá un poco, al sur este, estará un librero, de color rosado, al cual vamos a darle, search, para que nos den una especie, de libro, y al momento de que nos den, el libro, vamos a usar la opción, eh, inspect, que, le usaremos, nuestro ser y talisman, para ir a, un cobre, a la parte donde está Martin, va a volver a hablar con él, los veo allá, bueno, una vez acá, con Martin, hablaremos con él, nos dirá, unos cuantos datos, sobre todo, las pistas, luego tendremos, que ir a auxilius, a una parte, donde ya vamos a ir, a mi disco, para ser una especie, de pulse, de puzzle, perdón, yo le recomiendo, que tengas un bloc, de notas, para que no tengas, la toma, cada vez más, a usar, ya que esto, es aleatorio, para cada quien, y bueno, me puede tocar, me puede tocar, muy diferente, a lo que me toca a mí, tal vez parecido, pero bueno, usen su bloc de notas, una vez acá, hablaremos con Martin, nuevamente, nos va a dar, otras instrucciones, lo que, nos está diciendo, es que debemos buscar, la forma, de encontrar, una especie de documento, verdad, que nos servirá, para continuar con la cuesta, nosotros vamos a usar, la última opción, acá habrá, una especie de rocas, donde debemos darle search, es donde le estoy indicando, que debemos usar, su bloc de notas, hay cuatro solamente, una que, eso lo van a notar, el O9, y todo eso, creo que solamente, hay cuatro números, dígitos, aleatorios, para cada quien, anótenlo en su bloc, y al final, vamos a usarlo, en un lugar, que está aquí mismo, esta especie de construcción, destruida, que es como un castillo, destruido, para abrir un compartimiento, que nos dará, un, una pista, entonces, para continuar con la cuesta, así que yo los veo más adelante, en esta parte, usaremos la hacha, y vamos a darle, el derecho, squeeze, y vamos a girar, un poco la cámara, a nuestro, a ver, a nuestra izquierda, y vamos a visualizar, acá en la derecha, una especie de compartimento, donde vamos a usar, la axión de la derecha, un bloc, un bloc, aquí es donde vamos a meter, la clave del azar, yo les recomiendo que, que lo intenten, y bueno, cuando ya tengan su clave, y yo desbloque, continuemos con la quest, yo le voy a, pausar, meter a todas las, dígitos posibles, usando estos tres, estos cuatro números, todas las combinaciones posibles, y hasta que me ve, lo que estoy usando, después que consiga, le aparecerá esto, un sol, osea, con el código, y vamos a hablar, nuevamente con Martin, que está aquí, en el castillo, obviamente le dan read, vamos a hablar con Martin, y luego de eso vamos a usar, eh, game necklace, game necklace, para usar, el teléfono a Wimpertor, y ahí en ese lugar, vamos a ayudar, a una especie, de casas abandonadas, que están al suroeste, donde se encontrará Martin, y también pelearemos, con otro NPC, un boss muy fácil, no es un boss, es un NPC, sumamente sencillo de matar, así que no se preocupen, yo los veo allá. Bien, como les indique, vamos a usar, el teléfono a ver acá, y vamos a dirigirnos, a estas pequeñas estructuras, que están al suroeste, yo los veo allá, para que si, continuemos con la cosa. Bien, una vez acá, hablaremos con Martin, aparecerá un NPC, Ocean Protect from Melee, matenlo, que es muy sencillo, voy a matar la playa. después de matarlo, continuamos con la conversación, y aquí es la parte, donde vamos a usar, nuestro hechizo de fuego, mínimo Fireball, está un pequeño, digamos, un, vamos a continuar la conversación, y salimos a la última opción, para luego explicarles, lo que vamos a hacer, vamos a hacer, la última opción, la última opción, perdón, luego bajamos, vamos a usar nuestro hechizo de fuego, en la parte donde está, digamos, una especie de roca congelada, está aquí, solo está bien ahí, que es como un montículo, de la Vendicardina, ahí vamos a hacer el hechizo, y nos debe estar dando, la Frozen Key, la voy a usar dos veces, una vez lo hagan, deben tener la Frozen Key, vamos a buscar dentro de, de estas ruinas, una especie de nota, que está oculta en la pared, a la izquierda, y no recorre a la onda, es cool, porque voy a ir buscándola, así que voy a levantarla, hasta la parte donde tengo las notas, para que inclinen la cámara, hacia este lado, como ven, buscará en la pared, en la pared, encontrarán estas notas, las leerán, y luego vamos a hacer, teleportar Piscadillos, usando nuestro librito, ya acá en Piscadillos, vamos a dirigirnos, a la parte sur, donde está un bar, ahí se encontrará Martin, volveremos a hablar con él, y nos indicará algunas cosas, explicaremos cómo vamos a ver, este puzzle, que a continuación viene, es muy sencillo, usamos la cuarta opción, y el pilar que ven, ustedes acá del sur, le van a usar la opción, le van a usar el clic derecho, usando la opción clean, para subir, y en él, van a encontrar una especie, ahí arriba, van a encontrar una especie, de compartimiento nuevamente, que le van a dar unos datos, que son aleatorios, para cada persona, acá le van a, verdad, lo van a realizar acá, y lo que ven aquí, la oración, de la parte de abajo, de la oración, indicará el orden, que viene a salir, así que bastante fácil, simplemente yo lo hago, porque, no quiero olvidarme, bueno, yo tengo ya mi combinación posible, simplemente voy a bajar, por el pilar, y voy a colocar, según el orden, aquí, lo denotas, a las estatuas, de tu primera serie, hasta el centro, para mí, para ustedes, puede ser diferente, le dan press it, o push it, perdón, le voy a darle acá, que simplemente yo, que me ha tocado a mí, no tiene que ser necesariamente, el que ustedes, tengan que seguir, después de esto, es una especie de corto, y yo estaría usando, el teleport house, para ir usando, lo que sería, los fighting ring, que a la edición, ya puede indicar, que vamos a usar, por eso, no sé, que pueden traer, su lunar staff, su drama staff, o en caso, de que tengan, los diaries, los elite, no recuerdo, si, los elite, pueden usarlos, sin usar staff, entonces, voy a dejar, en la parte, acá, un poco, para hacer, y así, lo juro directamente, que vamos a estar usando, el fighting ring, en la casa, de una persona, del mundo 330, voy a usar el código, C, I, R, para ir al norte, de la, Farming Guild, luego voy a dirigirme, un poco a la izquierda, donde está esta casa, que le voy a mostrar, donde, en ella, dentro de ella, voy a buscar, en la cama, en la cama, estará una nota, la cual, debemos leer, y luego vamos a bajar, en un pequeño sótano, que está escondido, en una de las cajas, dentro de la, de la, de la casa, que está al norte, de la Farming Guild, así que, vamos a continuar, con el quest, lo primero, es darle search, a la cama, como me indique, vamos a dar unas notas, de color verde, las leeremos, le damos read, cerramos rápidamente, luego le damos inspect, a estas cajas, y luego darle inspect, vamos a bajar a una parte, ahí le damos la primera opción, para que no haya ningún problema, tiene que darle, claro, ahí para poder bajar, y veremos una pequeña, cinemática, en secuestro de, creo que la princesa, y, más adelante, nos tenemos que preparar, a mano, vamos a hacer otra cosa, y más adelante, viene un boss, que si, puede ser más complicado, que el anterior, pero sigue siendo fácil, la cosa. Bueno, cuando termine la cinemática simplemente nosotros nos vamos a dirigir a la parte de donde están los chamanes, a los templos, yo voy a ir al banco, luego voy a usar el failure ring nuevamente para dirigir de cerca de este lugar y les indicaré cuáles son los pasos siguientes. Estando acá vamos a ir a un NPC que está cerca de los Lizardman Shaman en la parte de los templos ya al sur, luego él nos va a pedir una especie de huevo de Lizardman Shaman que yo le indicaré dónde vamos a obtener, nos va a hacer un NPC que nos atacará con range, es muy fácil de matar, traigan su antivenum o antidoto porque lo pueden envenenar gravemente, así que evitemos eso. Ya les explico qué vamos a hacer a continuación, es muy fácil. Bueno, bajaremos por acá, vamos a toda la derecha, o al este, mejor dicho, y hablaremos con este NPC que es una especie de chaman que está acá ahora, hablemos con él y él nos estará pidiendo un huevo de Lizardman Shaman para poder darnos una llave que nos ayudará a entrar a un compartimento secreto, una habitación secreta aquí en esta parte del templo. Una vez terminamos la conversación, simplemente nos vamos a dirigir a una parte un poco más al sur o oeste, donde le expliqué anteriormente que estará un NPC fácil de asesinar, él nos quiere evitar que tomen unos huevos. Tienen que tener en cuenta que deben tener un espacio vacío en el inventario, eso quiere decir que yo, por lo menos por ahora, tengo que botar una de mis mantarrayas. Yo los veo allá, y bueno, asesinarlo, matará el NPC, es muy sencillo, así que no se preocupen. Una vez estando acá, disculpen, usaremos el Protect From Range, la damos Search acá, para tomar el huevo y aparecerá el NPC, tenemos que tomarlo primero. Ahí nos saldrá y lo vamos a matar. Podemos usar el Protect From Range, para que no nos haga daño, también tomen Antidote, para que no les cause nada de efecto con respecto al veneno. Y como ven, es muy fácil de matar, simplemente es como un bizarro más pequeño, como una especie de armadura de estas que se encuentran en un enfermo. Bueno, esas mismas, Occidianas. Vamos a tomar el huevo y luego nos vamos a dirigir nuevamente con el NPC que nos lo pidió, para que nos entregue, nos de acceso a la zona que vamos a crear a continuación en nuestra cueza. Los veo ya nada de nada, con el NPC. Bueno, volvemos con este NPC llamado Cake Ballant, vamos a darle la primera opción, entregamos el huevo y él nos va a dar una especie de llave, que nos permitirá entrar a una instancia donde estará el boss. Para este boss, si ustedes desean, pueden ir al banco, yo lo haré. Me parece un poco mejor para matarlo, no es muy difícil, pero tal vez sí es más complicado que el anterior. Va a tener un, ya lo voy a explicar, va a tener un especial, parecido a lo que es el Borca, el fuego de Borca, vamos a darle yes, podemos entrar. El especial puede parecer al fuego de Borca, que si dejan de caminar, les hará demasiado daño hasta matarlos, en especial si son de nivel combat bajo, si son alto, tal vez pueden sobrevivir. También tiene otra especial donde salen unas manos del piso, no se preocupen, siempre van a estar saliendo, o otras que él soltará y él, o sea, decidirán si matarlas o ignorarlas porque no hace mucho daño. Configuren su Protect from Magic y con lo que lo vayan a atacar, ya sea con melee o sea con ranged, yo vengo con melee. También en el piso habrá una especie de círculos con un color azul, ustedes no deben pisarlos o tocarlos por ningún momento, por ninguna circunstancia, porque pueden morir. En este caso aquí estaremos viendo que el Pogast tiene una conversación con el NPC, que surprise, ya vamos a ver quién es, de lo que esperaba, pero bueno, parte de la quest. Como le indique pueden ir al banco, cambiarse, si es que no entraron directamente a la instancia, si mueren no van a perder nada, y matarlos es muy fácil. Sorpresa, sorpresa, el NPC es Beos, vaya, era un villano, en esta quest. Pero bueno, vamos directamente a matar al monstruo que sería el final boss. No quiere decir que la cosa voy a terminar pronto, pero falta unas cuantas cosas por hacer. A mí pareció bastante fino, bastante guay lo que era haciendo el boss, al menos en el aspecto. La forma con la que batalla y la forma de matarlo es sencilla y no es un boss directamente, digamos, algo difícil. Como ven, ven estos círculos en el piso, no ven de atacar. Yo activo protect from magic, obviamente para que reciban el menor daño posible. Y ya les voy a explicar, a medida que vaya avanzando la pelea, cómo poder esquivarle el especial de las manos. Es como el fuego de Borca. Yo cometí un error de, por ejemplo, ver una guía de algunas personas que hablan inglés, y no a perder mucha atención a esta parte de la pelea porque la adelanto. Ven, esta parte de aquí, cuando empiezan a salir las manos, ustedes tienen que caminar sin parar. Si se detienen, tomando el fuego, les hará adentro. Entonces, simplemente la caminan, cuando se desaparezcan o se detengan, continúan con la pelea. Aquí yo cometí el error de sí también. Cuando salgan las otras manos, que son las pequeñas, ellas no tienen mucho... No hacen mucho daño a Mili, las pueden matar, simplemente ignorarlas, eso es su decisión. Como ven, aquí prácticamente no han comido, ya han solto sus dos manos. Aquí yo acabé también de hacer... Pensé que iba a hacer nuevamente el especial de las manos, pero no. Eso solamente... El de las... Que caminan y te atacan. En esta no deben tener... No deben hacer lo que estoy haciendo yo. A menos que ven que continuamente le cae una mano. Las pueden matar, ignorar, o golpearlas. ¿Verdad? Yo... Yo... Digamos que... Pude... Creer que era el especial. Pero no lo era. Cuando diga esas palabras, ahí sí tienen que caminar. Ahí sí tienen que caminar, porque miren la cantidad de alguien que me está haciendo. Tienen que esperar que ella diga esas palabras como que... Manos de mí. A ver... Esa frase. Ven, perfecto. Yo sí que me lo he comido mil veces, porque por lo general ella siempre ataca... Saliendo una mano del piso. Primera vez que lo he enfrentado. Discúlpenme. Tengo que comer. No debí haber comido, porque la verdad el poder es sumamente sencillo. Pero bueno, cosas de no. Y bueno, ya de todo esto es un... Un trámite. Simplemente esquivar sus especiales y no dar las manos de esas. Esperar que... El boss muera. Para poder continuar. Una vez el boss muera, nos van a hacer una especie de rayo y nos va a debilitar. Como si nos hubiese vencido. Pero no se preocupen, nos van a morir. Van a llegar como unos Lizardman Shaman y... Unos Lizardman, perdón. Nos encontrarán en el piso. Dirán que el elbao está muerto, no sé qué. ¿Qué supone que hagamos? Dicen, en realidad. Nos van a ignorar y nos van a dejar ahí en el piso tirados. Nosotros nos vamos a levantar. Y acá un poco a la izquierda veremos un... Un beso de... De tablero. De unas cosas. Le vamos a dar search. Verdad? Le damos search. Perdón. Y nos estará dando este... Papel. Esta nota. La vamos a leer. La vamos a cerrar y vamos a continuar con la quest. Faltan muchas cosas por hacer. Así que... Eh... Continuemos. Vamos a usar el teleport to house. Yo iré a un banco. Sacaré algunas cosas. También me recuperaré. Y luego usaré el fire ring. Tal cual. Gracias a la... A la magia de la edición. Aparecer acá. Para continuar con la quest. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a volver a... Darle inspect... A estas cajas dentro de esta casa. Eh... Yo soy idiota. No me voy a dar cuenta que la puerta estaba cerrada. Después de esto... Viene otra cinemática. Otra escena. Que... Obviamente voy a adelantar. Yo no quiero que pierda mucho tiempo. O no quiero perder tan poco tiempo. Yo... En esta guía. Así que... Lo adelantaré. No. Es muy importante. Simplemente ustedes le van a dar... A la barra espaciadora. O darle click. To continue. Ya. Y así. Va cerrado. Ya. 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 Bueno. Lo siguiente que se va... Lo que vamos a hacer es ir a... Digamos a... A reunir a hacer un concilio. Con los lores y ladies de cada casa... De Couren. Así que vamos a ir visitando cada uno de estos lugares para reunirnos nuevamente en una zona cercana a Chasing El primero que voy a visitar es el que está en Arceus Simplemente hablaremos con ellos y luego iremos a otra ubicación Es lo que voy a estar haciendo durante todo este tiempo Así que voy a adelantar un poco, ustedes simplemente fíjense a donde voy a entrar Para que si no, no sé, digamos, se vaya a otro sitio Y sigan correctamente continuando con lo que tendría que ver con la jueza Hablan con el Lord de Arceus, que es este hasta acá Le comentan sobre el concilio y ya lo siguiente que haremos será ir a otro Lord Creo que voy a visitar directamente el que está en Arceus No importa el orden, simplemente ustedes se van fijando en su guía de quest Pueden abrir la especie de cosas por hacer Y luego se dan cuenta si tienen todos tachados Cuando tengan todos tachados le voy a indicar a donde se te diga Acá hablamos con el Lord de Arceus Que es SPOILER ALER Va a ser el próximo Rey Codem Luego vamos a hablar con el próximo Lord de Codem Bueno, continuando con la quest Lo que vamos a hacer es visitar cada uno de los Lords Ladies como le indique Ahora simplemente vamos a dirigirnos al inferno Vamos a buscar a Lady Lava Kenji Vamos a estar acá, vamos a ir todo a sur Luego vamos a bajar a sur Iremos a la izquierda donde está un símbolo de quest Ahí se encontrará la Lady Lava Kenji Hablaremos con ella Recordemos que estamos haciendo como una especie de concilio Lo que nos permitirá, digamos, elegir el futuro Rey de Codem Esto es muy Game of Thrones lo que va a pasar Así que, digamos que somos la especie de mediador Vamos a hablar con ella Y luego de ahí voy a ir y dirigirme hacia la otra Lady Que sería la de Piscaridius Pero esta sí usaría el libro Para ir a Piscaridius Bueno, como les indiqué Hoy vamos a hablar con la siguiente Lady o señora de la casa de Piscaridius Que es la que está en las, digamos, en las cloacas de esta parte de Codem Una vez hayamos hablado con todos los Lords y Ladies Simplemente nos vamos a dirigir a Lockhound a hablar con la Commander Donde veremos una cinemática, otra pequeña escena Y estaremos haciendo lo correcto En el caso de que no hagamos eso, nos estará faltando algo O simplemente no hablamos correctamente con los Lords o Ladies Así que yo los veo allá Primero iré al banco y buscaré unas cosas Después indicaré qué También recargaré lo que sería mi Run Energy Igual voy a ir a Lockhound a hablar con Govander Ah, disculpen, me falta el Lord de Chasen Para eso vamos a usar el Fire Ring Para irnos al Clash of Fire Notarán que Chasen está un poco cambiado Igual ustedes me pueden seguir Y así encontrará fácil al Lord de Chasen Con el que debe hablar Gracias por ver el video 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 Voy a iniciar con el de Arceus Que está aquí mismo afuera de esta torre Especie de torres Edificación Voy a hablar con él Y para esta parte vamos a necesitar La Defense Potion La poción de defensa Yo no la traigo en el inventario Se me había olvidado Así que ustedes Búsquenla y luego continúen con la quest Vamos a usar también Lo que vendría siendo el El Blessing Que le indiquen al inicio de la quest Que es el que obtenemos Cuando terminamos la Heart Diary De Kowrein También le puede servir el Elite Cualquiera de los dos Eso es bastante bueno Es útil Porque nos va a dejar Bastante cerca Donde tenemos que ir Que es a la montaña Donde está el Slayer Master Montaña Crawl Out No sé si se llama A ver Crawl Eso mismo Usamos el teleport Y nos vamos a transportar hasta allá Nos deja prácticamente en la cima Vamos a bajar Y vamos a hablar con los tres Gigantes que ahí están Les recuerdo Que deben tener la poción De defensa Así que ya no podrán continuar la quest Bueno aquí continuamos con la quest Simplemente vamos a Hablar con cualquiera de ellos Ellos nos estarán explicando Como observarán Yo en el inventario Tuve que No tengo la poción de defensa Pero tuve que ir a buscarla Ustedes traiganla Antes de llegar a este lugar Esta especie de rosa Que nos dio Flor extraña Que nos dio El Lord Arceus Es para ellos Ellos nos estarán enseñando La habilidad De crear una poción Que vamos a estar usando En Winter Toy Esto para hacer un favor Porle a Hacerle un favor Al Señor de Arceus Acá no había traído la poción Pues tuve que ir a buscarla Ustedes van a observar Como yo la busco Y luego voy a hacer Lo que ellos me indicaron Me explicaron Como Perdón Como hacer la poción Ya acá una vez con la poción Puedes hablar con ellos O directamente usar el Sulfur En la poción de defensa Para que se cree Un mix ¿Verdad? No, no Eso no importa Eso no tiene nada que ver Ahora pueden hablar Con cualquiera de ellos Para que ellos La hechicen O le den una pequeña Digamos especie de bendición Ya cuando esté así Como una Divine Usted va a usar su Game Neklax Y se va a empezar a aportar A Winter Toy Esta la vamos a usar En la puerta De la entrada De Winter Toy No me pregunten Para qué Cuidadosamente Cuidadosamente Le vamos a dar Clic derecho a Use Y luego Clic a la puerta Para que no se la tomen La poción Por favor no lo hagan Porque si no Tendrán que volver a hacerlo De volver a ir a la montaña A ver con los gigantes De estos de fuego Una vez terminemos esto Vamos a usar nuestro Sheriff Talisman Vamos a ir a Lockup Y vamos a hablar Con el Lord De Arceus Nuevamente ¿Verdad? Hablamos Le indicamos Que ya ha sido Fin de esa La tarea Que nos ha comentado Este Digamos Tachará Una de las tareas Que tenemos pendientes En el hacer De conseguir Digamos Como que La aprobación De los lores Para que se elija En el concilio Un nuevo rey Que ya anteriormente Yo le indique Cuál sería Lo que voy a hacer Ahora yo Es bajar Estas escaleras Y hablar directamente Con este El señor Lord Osidius Para continuar Con la cuestión Bueno Acá Hablen Correctamente Con los lores Por favor Antes de Ir a continuar Con los pasos Porque si no No les va a dejar Permitir Por ejemplo Yo aquí Cometí un error De no hablar Completamente O terminar La conversación Con Lord Osidius Y cuando fui A la dungeon Que es acá Digamos En Woland Que también Pueden usar Su pergamino El blessing Perdón Que es el de El de la Heart Diaries De Cody Pues Intente entrar Y no se le permitió Tuve que volver Hablar con él Para que no pierdan El tiempo Así Pues Háganlo bien No sean impacientes Como yo Sí Bueno Una vez que hablen correctamente Pueden usar Su pergamino Para dirigirse A este lugar O a cualquiera De los teleport Que tengan No necesariamente Necesitan El blessing Simplemente Que Les hará Mucho más fácil Digamos A la hora De transportarse A nivel de la quest Y a nivel de Cobra Acá vamos a enfrentar Un NPC Cuando bajemos No es de nivel alto Podemos usar Protect from Melee Lo pueden matar Sencillamente Es un Barbarian ¿Verdad? Tal cual lo estoy haciendo yo Deben matarlo Luego vamos a hablar Con el otro NPC Que está encarcelado Bueno Hablamos con este NPC Este sujeto Para terminar Uno de los favores Así serían Ya dos Completados Vamos a continuar Recordemos Que debemos hacer Un favor A cada Lo que le De cobren Para que podamos Ya Digamos Tener un documento O el favor hecho Para que ellos Puedan Elegir a un rey Que es lo que estamos Buscando Realmente Acá simplemente Yo regreso Con el orden Sirius Para hablar con él Voy a indicarle Que ya He hablado O he hecho Lo que él me ha mandado Que es hablar Con el NPC Que estaba ahí Encerrado Luego de eso Vamos a poder continuar Como le dije Anteriormente Ustedes pueden elegir ¿Cuál es el orden? En el caso De que estén Digamos Sepan un poco De inglés La verdad No es muy Muy difícil Lo que Intentar Lo que ellos Están intentando Pedirles Y los favores Son muy sencillos Solamente El que es un poco Más Digamos Un poco complejo Sería Aquí vamos a hablar Con el Lord de Chasen El que es un poco Más complejo Sería el que Vamos a hacer En la Casa de Osidios Pero así Viendo mi guía Se les va a ser sencillo Que simplemente Es conseguir Digamos Un sitio En específico Vamos a terminar De hablar Con el Lord de Chasen Vamos a usar Nuestro Shedrick Talisman Y vamos a ir Directamente Glade Los veo En el lugar Donde vamos A hacer Lo que tenemos Que hacer Clic derecho Climb Donde lleguemos A este lugar Aquí vamos A darle Pickpocket Creo que vamos A encontrar Un especial Libro rojo Que es el que Nos está pidiendo El Lord de Chasen Si quieren Lo pueden leer A ver No lo pueden leer Continuemos Vamos a usar El teleport A lockout Que vamos A entregar Este libro Bueno Llegamos Acá Hablamos Con el Lord De Chasen Le entregamos Su libro Supuestamente Su hermano Creo que Se había ocultado En un lugar Donde no sabía Aunque lo indicó No podía llegar Ahora Podemos hablar Con otro De los lores Nos falta Lava Kenji Y Piscarilius Vamos a subir Verdad Acá está La de Piscarilius Y también Está la de Lava Kenji Pero van a ver Estoy ciego A ver Donde está Lady Lava Kenji Acá Ahí estaba Oculta No la veía Aunque si veía El punto medio Estoy ciego Vamos a hablar Con ella Luego si quiero Directamente También podemos Hablar Con la Lady De Piscarilius Y vamos a hacer Los favores En el orden Que queramos Pero bueno Pueden hablar Con ambas No hay ningún problema Eso lo puede haber hecho Inclusive antes Hablar con todos los lores Y luego hacer Todos los favores Pero bueno Como la jueza es nueva Estar leyendo Y haciendo la jueza Pues Es un poco Me enredo Algunas veces Nunca si fue Bueno Bueno Acá simplemente Vamos a hablar Con el commander Volvemos a hablar Con la Lady Lava Kenji Volvemos a hablar Con el commander Y luego Nos vamos a dirigir A nuestra casa O a la casa De algún amigo Para usar un fire ring Que nos dejé cerca De Chazen Creo que es el AJR O el DJR Que nos dejen El Clash of Fire Para llegar al lugar Onde vamos a hacer el favor Saben que mejor Usen su librito Para ir a A Chazen El de Reminence Don Kares Que los dejará más cerca El lugar donde Tenemos que ir Yo estaba Haciendo lo que no debía Disculpen Acá Vamos a ir Hacia el suroeste Yo me estaba dirigiendo Donde no debía El suroeste Vamos a ir A una especie De sótano Prisión Mazmorra Y hablaremos Con un NPC Que se encuentra ahí Bueno Que hay que tener cuidado Cuando hablemos Con Martin Y con el que hicimos La quest Porque nos dieron Una pequeña frase Que depende De la persona La cuenta Es aleatorio Para cada uno Aunque hay tres solamente Debemos anotarlo Por ejemplo La mía es Evil only triumph When the good Do nothing Como que El mal siempre triunfa Mientras los buenos Nunca hacen nada Esto es lo que nos va a preguntar Como frase clave El enano Con el que vamos a hablar A continuación Ustedes anótenlo Yo como ven Aquí llevo mi blog De notas En esta quest Para anotar Cosas importantes Como esta Salimos de acá Y vamos a dirigirnos A un lugar cerca Donde está el NPC Con el que tenemos que hablar No se preocupen Está muy cerca Simplemente Vamos a caminar un poco Dentro de Chazer O también pueden Digamos Podemos hacer Si quieren El libro Pero Yo no lo voy a hacer Aquí está el enano Que se hacía Un poco el sur Perdón Disculpe Ese que se llama Jerek Ahí le iremos La frase De Evil La que nos tocó Evil Only true When Te could Do nothing A usted le puede salir Cualquiera de las otras Entonces anótenla Por si acaso No tienen buena memoria Y a finalizar esto Ya habremos hecho Otro de los favores Pero Apareceron el especial Que tenemos que matar No se preocupen Simplemente usen Protect from Melee Y matenlo Que es muy fácil Bueno aquí continuamos Con la conversación Verdad Con Jorah Nos dará Su aprobación Ya habremos terminado Con el favor De la Bakenji Si quiere rapalear Vamos ahora A dirigirnos A lo que sería Otro de las ladies Vamos a ver Lock up Lock up Perdón Llegaremos a este tipo De torre O Construcción Vamos a dirigirnos Al último piso Donde está la lady Piescadilius Para hacer el último favor Antes de venir con la lady Hablen con la otra lady La Bakenji Para notificarla Y luego pueden continuar La quest Bueno este va a ser El último favor Digamos De Colores Como tal Pero igual Vamos a seguir Haciendo cosas Después no ha terminado Todavía faltan unos minutos Bueno cuando terminemos Hablar con ella Vamos a ver Nuestro libro Y vamos a dirigirlo A Arceus Vamos a ver Una parte Donde es como Una especie De ingles O algo así Templo De las construcciones De Arceus Que me parece Es la parte Más bonita De Cauron Luego vas a dirigirnos A una parte Donde tendremos Que subir A ver Con un NPC Que nos va a dar Una especie De Orbe Logremos Al Clash of Fire Y ahí Este estará Acerca De un Un culturist O un seguidor Que nos va A robar Lo que nos entregaron Nos entregaron Nos entregaran Acá En esta parte De Arceus Bueno Acá hablamos Con este NPC De Arceus Que se llama Moz Nos va a dar Como les dije Una especie De Orbe Extraño Misterioso Oscuro Nosotros vamos Yo al menos Voy a usar El Fire Ring Que pueden encontrar En cualquiera De la casa De Mundo 330 Si ustedes Tienen Fire Ring Pues este Podemos usar El de su casa Nos está Pidiendo Nos pidió Anteriormente Lo que sería La Dark Essence Block En el caso De que no la hayan Traído Por eso No le estaría Dando Si no les da Este objeto Ese es el motivo Vamos a usar Los Fire Ring Bueno Continuando Con la Quest Como le indique Vamos a usar Los Fire Ring De cualquiera De estas House Que ya No, la primera Está cerrada El código Es el mismo De JR Vamos un poco Al noreste Como le indique Vamos a ir A la parte Donde está Esta Dungeon Que por lo general En ella Como encontramos Black Demon Criter Demon Y esta vez Esculturis Nos vamos a intentar Bajar Y nos detendrá Y adicionalmente Se pondrá La pantalla negra Y nos robará El oro No sabemos Que habrá pasado Bueno Se pondrá La pantalla negra Despertaremos En el bosque Sin saber nada Y vamos a usar Nuestro Sherick Talisman Para usar Lockout Vamos a ir A la parte De arriba Nuevamente De la torre Donde estamos Yendo constantemente Hablar con la Lady Piscadilius Que al parecer Ha tenido Relaciones con Incestuosos Tipo Game of Thrones Eso quiere decir Que alguien va a volar Por la torre Y va a caer Muerto No, simplemente Estoy bromeando Con lo que queda Va a caer Alguien muerto O no Con lo anterior Si Entonces hablamos Con ella Para terminar El favor Completamente Ya hemos hecho Los cinco favores Vamos a bajar Y hablaremos Con la Commander Bueno Hablamos con ella Y como les dije Anteriormente Vamos a aparecer Una escena Tal cual Game of Thrones De que alguien Ha sido asesinado Yo supongo Que lo robaron Desde un piso alto De la torre Y ha muerto En la caída Entonces Hay un misterio Que resolver Pero no tenemos Tiempo para eso Debemos elegir Un rey Ya que el rey No se encuentra Inestable Social y políticamente Así que aquí En este concilio En esta reunión Se va a elegir El rey Que anteriormente Ya le había hecho Un spoiler Y es el que está En el medio Tal cual Lord Por Osidius Que se llama Cordor creo Bueno aquí lo están eligiendo Y lo que vienen Son unas cuantas escenas Le indico ya Finalizando la cue El respawn Al momento de morir Va a ser en Cobre En la parte del centro No se si ustedes quieren Cambiarlo después Pero Ese va a ser su Respawn Acá simplemente Vamos a hablar otra vez Con el elegido Como rey Que es el Lord Osidius Para continuar con la cueza Disculpen Muy humilde Muy humilde Lord Cantor De Osidius Bueno como les indicaba La recompensa Respamear En esa zona De Cobren La segunda Tendrán los hechizos Completos Del libro De Arceus Algunos bastante interesantes Les hay que dar una idea Para ver que tal Puede ser sus funciones O más o menos La utilidad Acá hablaremos con la commander Para por fin Por fin Finalizar lo que Sentría Salar la quest Entonces vamos a darle La opción De La primera Perdón Y se iniciará Esta cinemática Yo voy a adelantar Hasta lo último Hasta lo más o menos Interesante Porque la verdad No me interesa Acá van a apresar Al que ha suplantado Al poder Durante todo este tiempo El encargado Del secuestro De La princesa Aquella Que vamos a ver También en esta Pequeño En este banquete Que es Bastante fiesta Covid Me detiene La carilla Y es como que La celebración Y con oración Del nuevo rey Que son los riosidios Que bueno Ya les han tirado En un tel Les comenté Varias veces Solo es una cinemática Yo voy a adelantar La verdad No me interesa Bueno Hablamos Terminemos Hablamos Con el rey Vamos Como queda La sala Del trono Creo que ha sido Una buena elección Pero aquí viene Otra parte Muy Game of Thrones Y es que Por ejemplo Nuestro rey Ha sido asesinado Y apenas Nos acabamos De elegir La cuesta Así que no crean Que continúa Ya suficientemente Larga Tal vez Una segunda parte Ha sido asesinado Por un asesino misterioso Que tal vez En otra historia Nos contará O nos tocará Investigar De quien ha sido Y bueno Eso prácticamente Ha sido toda la guía Simplemente Lo asesinó Hacia su cometido Nosotros Quedamos ahí Con cara De WTF Ha sido asesinado Un nuevo rey No hay nada que hacer Luego aquí hablamos Para terminar nuestra quest Con la Commander ¿Verdad? Y nos estará dando No solamente Más capacidad A la hora Digamos Teleports En nuestro libro De Calgers Con otro color También nos va a dar Una lámpara Con 15k de experiencia Para cualquier skill Que cerramos Creo que es superior A los Level 40 También nos va a dar Como dije El respawn Aquí cerca Del pilar De Kowren Que yo no lo quiero Yo quiero el de Fallor Dos quest points También el acceso Completo al libro De Arceus Y así que Pues nada Esto ya ha sido todo Espero que le haya Aido bastante la guía